Cortito y al pie, Loana muy enojada con los medios periodísticos hegemónicos por el maltrato que le daban a Zulma Lovato. Al final, una recomendación que nos ayuda a pensar por qué es tan importante cuidar a nuestras travestis mayores, las sobrevivientes, y por qué es importante también impulsar una ley que las cuide, que las reconozca y que las mejore económicamente. Canal Activismo Travesti Trans, suscríbanse, pongan me gusta, comenten. Y también somos Zulma Lovato que tiene, digamos, todo el legítimo derecho de creer que a sus tantos años la varita de la fortuna toca su puerta y la convierte en una megaestrela. Lo que no tenemos que perdonar, no tenemos que negociar, es el escarnio público que los medios hegemónicos que durante años en este país nos intentaron marcar la moral y que les parece bien que nosotras estemos en el rubro 59, en las páginas policiales, hagan un escarnio de Zulma Lovato. Yo creo que todas tendríamos que ponernos una remera, soy Zulma Lovato y qué, digamos, ¿no? Saber diferenciar quién es Zulma Lovato y su legítimo deseo que lo tiene y todo lo que se enriquecen o la Tinellizam, digamos, o el gran cabaret de Tinelli, ¿no? Si tanto les importan las trabas, porque yo les digo siempre, ¿por qué no contratan una traba? Si les gusta, hay travestis periodistas también, Diana Zacayán, Marlene Guaya y otras compañeras que están y que han luchado. Y yo sí tengo referencialidad, digamos, ¿no? Porque esto tampoco fue una historia que hoy nos sentamos acá. Muchísimas compañeras, miles de compañeras dieron la vida, dieron la vida y perdieron su vida, como lo describió la compañera, en pensar que podía haber un mundo mejor o que el arco iris podía ser posible. Entonces yo creo que no tenemos que olvidar todo eso, construir. No se puede construir un futuro ignorando un pasado, ¿no?